Es todo lo que sé. Señorita Elizabeth, he luchado en vano y ya no puedo dominarme más. Estos meses han sido un tormento. Vine a Rosings con el único objeto de verla a usted. He luchado contra mi buen juicio, contra mi familia, la inferioridad de su cuna, mi rango y muchas cosas más, pero estoy dispuesto a hacerlas a un lado y pedirle que acabe con mi agonía. No entiendo que... La amo. Con toda mi alma. Por favor, haga el honor de aceptar mi mano. Señor, yo... aprecio todo lo que ha sufrido y lamento mucho causarle dolor. Créame, no lo hice de forma consciente. ¿Esa es su respuesta? Sí, señor. ¿Usted se burla de mí? No. ¿Está rechazándome? Seguro los sentimientos que, según dice, han frenado sus intenciones le ayudarán a superarlo. ¿Puedo preguntar por qué con tan poca civilidad me rechaza así? ¿Y puedo preguntar por qué con tan evidente intención de insultarme decidió decirme que yo le agrado en contra de su buen juicio? No, créame. Si yo fui civilizada, esa es suficiente excusa, pero tengo otras razones y lo sabes. ¿Qué razones? ¿Cree que haya algo que pudiera tentarme aceptar al hombre que arruinó tal vez para siempre la felicidad de mi querida hermana? ¿Lo niega, señor Darcy? ¿Niega que separó dos jóvenes que se amaban uno al otro exponiendo a su amigo a la censura del mundo por capricho y a mi hermana al ridículo por sus esperanzas rotas y envolviéndolos a ambos en el peor de los sufrimientos? No, no lo niego. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque creí que a su hermana le era indiferente. ¿Indiferente? Los observé con cuidado y vi que su apego era más fuerte que el de ella. ¡Es porque es tímida! Ningli también y se persuadió de que ella no sentía lo mismo. Porque usted lo sugirió. Fue por su propio bien. Mi hermana apenas y me muestra sus sentimientos a mí. Supongo que sospecha que su fortuna no tuvo nada que ver en el asunto. No, no le haría a su hermana tan deshonra, aunque sí se sugirió. ¿Qué cosa? Se volvió perfectamente claro que un matrimonio ventajoso... ¿Mi hermana le dio esa impresión? No, no. Sin embargo, debo admitir que está la cuestión de su familia. Nuestro deseo de casarnos al señor Bingley no parecía molestarte. No, era más que eso. ¿Cómo, señor? Fue la falta de propiedad mostrada por su madre, sus tres hermanas menores e incluso por su padre. Disculpe. A usted y a su hermana debo excluirlas de esto. ¿Qué hay del señor Wickham? ¿El señor Wickham? ¿Qué excusa pudo tener para haberlo tratado así? Tanto le interesan los asuntos de ese caballero. Me contó de sus infortunios. Oh, sí, sus infortunios han sido muy grandes. Usted arruinó su vida y se atreve a hablar con sarcasmo. Así que esta es su opinión de mí. Gracias por explicarla tan a fondo. Tal vez estas ofensas habrían sido pasadas por alto si su orgullo no le ha sido herido por la sinceridad con que admití mis escrúpulos. ¿Podría esperar que me regocijar en la inferioridad de sus circunstancias? ¿Y esas son las palabras de un caballero? Desde el momento en que lo conocí, su arrogancia y su egoísta desdén por los sentimientos de los demás me hicieron darme cuenta de que era el último hombre en el mundo con quien yo podría llegar a pensar en casarme. Perdóneme. Madame, por haberle quitado su tiempo. ante m Ryan escuché su tiempo. Quien Lo fifth Música 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 Vine a dejarle esto No renovaré los sentimientos que tanto disgusto le causaron Pero si me lo permite, ventilaré las dos ofensas que ha lanzado en mi contra Música 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 Música